Estar mis deseos y voluntad de apoyar la gráfica maya en su insistente búsqueda de generar en San Cristóbal de las Casas un movimiento artístico nuevo y propositivo para el bien colectivo de los artistas y de la sociedad en general de nuestra ciudad. Asimismo manifiesto que es necesario hacer de nuestra ciudad un capital artístico, ya que su antecedente histórico lo sustituye y es posible fortalecer el arte de nuestros artistas local. Muchos hacen en impulsar el arte a través de su creación, difusión, en su autonomía colectiva, de lograr que haya un movimiento cultural e intelectual contemporáneo. Pero sin duda ha faltado el apoyo de cómo hacer que esta producción artística contemporánea se promueva dignamente en un espacio de galería montada profesionalmente que pueda servir el objeto artístico como un espejo de nuestra cultura actual. Es por ello Gráfica Maya debe ser apoyado en todo, para que nuestros jóvenes y nuestra ciudad no promuevan miserias culturales. El arte es un capital cultural turístico, económico e intelectual, propositivo para el mejoramiento social de ofrecer y otros canales de entretenimiento que libera y crea otras conciencias para la reflexión y entendimiento de uno mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!